Queremos invitar a una chica que nos acompañe para darle una especie de serenata romántica que nos acompañe con nosotros aquí a este sofá. Así que, la que se anime, bienvenida. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Mariana! Vamos a hacer una bonita canción, vamos a hacer otro formato. Es la primera vez que lo hacemos, un formato acústico, un formato, así como lo ven, sencillo, íntimo, tranquilo. Te quiero Te extraño Te amo más Oh, no Te quiero Te extraño Te amo más Oh, no Están o no están todavía, Cúcuta Están esta noche con nosotros Bueno, Mariana quiere escucharlos también un poquito a ustedes Háganla sentir en confianza, como en la sala de su casa Así que vamos a intentarlo una vez que nos acompañe Así que vamos a intentarlo una vez más para ella Ok, ya saben cómo va Un poquito más fuerte Te quiero Te extraño Te extraño Te amo más Oh, no Te quiero Te extraño Te amo Te amo más Vamos a ponerla más difícil Mariana Mariana Oh, Mariana Oh, no Oh, yeah Oh, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Jamás ya no puedo Tanto hoy quiero estar junto a ti Escúchalo, Mariana, para ti Más fuerte Me muero Viviendo sin ti Y que Y lo aguanto Rayando el sol Vamos a copiarle la idea A los tres o cuatro Que están allá atrás Queremos ver Sus celulares arriba Las linternas Vamos a ponerle Ese ambiente romántico Si los amigos de las luces Nos pueden ayudar Con un poquito De esta de aquí arriba Aquí atrás Eso Que bonito Que tan la ves Mariana Pensaste que Al venir esta noche Iba a pasar esto Vuelta a pasar esto Música Vuelta a pasar esto Vuelta a pasar esto Música Vuelta a pasar esto Música Trayendo eso Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me tiene tanto Estar así Rayando el sol Rayando, rayando 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 el sol Rayando, rayando Rayando el sol Rayando, rayando Rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol ¡Un aplauso fuerte para Marianita! Muchas gracias Gracias.